Yo enseño ellos son jedis Si, me gustaría un jedi También me encantan los jedis Yo enseño ellos son güeros También toca el sabe y los y ellos son uno con la fuerza También ellos necesitan escuchar bien Luke es traviesa y muy estúpido Luke, escuchas antes de tocar acciones Lo siento, Yoda por mis acciones En un día, Luke Skywalker ves a la verdad para sacrificar el padre Mi padre? Yo no tengo un padre Él dije cuando nos encontremos de nuevo Hola amigo, nosotros hasta que nos vemos de nueva No me gusta tú porque tú no más de me Yo soy tu padre Yo estoy extraña a tú Te no importa de me porque te no llevas bien con me Tengo más brazos Tengo más brazos Han ¡Tú muerdas hoy! y mata a mi mal padre Yo quiero ayudar a tú pero tú necesitas matar Darth Vader por tú mismo Eres correcto pero yo necesito tu ayudas Lo siento pero yo necesito me cuido con Chewbacca y busco por mi madre y mi padre en otra galaxia está bien pero yo necesito dejo ahora Si yo esperanza de nuevo hasta luego Hasta luego ¿Por qué tú estás triste? Yo quiero mi casa pero Luke y Han Yo quiero ayudar tú Luke y Han somos Marier Vámonos a la Noven No me gusta a mi padre Yo quiero una relación cercana con Darth Vader Cuando era niño yo yo suele adaptar porque mi padre dejó y mi madre no tiene mucho dinero por me Mi padre dejó también y no se extraña a mí Yo he enojado mucho porque yo quiero amar pero yo no tengo una familia y unidad